Nosotros queremos ponerle un pollo, arroz, pan dulce, arroz, pan dulce y jugo. Para Nochebuena, ¿cómo sería Amalita la transferencia esa, o sea la entrega a las personas que más necesitan? Se haría a través de las iglesias, se repartiría las canastas y la iglesia las repartiría ya que sabemos que la iglesia no nos va a decir que no. ¿Y por qué están acá? Para pedir ayuda, para pedir ayuda, para que si alguien se quiere sumar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.